un orgulloso español. Bueno, cuéntanos, ¿quién es ese o esa Gallifantes? Antes de nada, solamente para que se vea que no todos los catalanes somos iguales, no se va a ver bien, pero este es el tuit que el Real Club Deportivo Español de Barcelona, el club al que me honro seguir, pues rápidamente cuando Nadal ganó, le felicitó e hizo ver que es el 21, el 21 trofeo de Gran Slam, que es el 21, el número de Járquez, nuestro capitán, que murió ya sabes hace unos años y que es homenajado en cada partido. No todos los catalanes no son como Gallifantes. Eso, Sergio, eso lo tenemos clarísimo. No todos los catalanes somos iguales, porque somos muchos los catalanes profundamente españoles. Y la pena es que tengamos esos granos que enturbian el asunto, como este Gallifantes o quien sea. Este Gallifantes y este Josep Ruy. Y Josep Ruy, pero bueno, me gusta mucho que tu equipo, el español, los pericos, estén por supuesto aplaudiendo a Rafa Nadal, que es el mejor deportista de todos los días. El Barça ayer no se dio prisa, no sé si hoy lo hará hecho, a mediodía no lo habrá hecho, durante todo el día está un poco desconectado ya de este tema, pero bueno, el español se dio cuenta y el Barça si lo ha hecho, lo ha hecho tarde. Bueno, pero a lo que vamos. Esta Gallifantes, pues es forma parte de estas redes sociales separatistas que están encantadas de siempre meter el dedo en el ojo a todo lo que huela a español, todo. Y por lo tanto, lo que hizo fue cuando Nadal iba dos hechas abajo, cogió una foto de Nadal que estaba con una camiseta de Jusapol, de ese sindicato policial valiente que defienda a los policías nacionales. Y claro, eso lo consideró ofensivo y vino a decir como, me alegro que pierda a este porque mirad este lo españolazo que es. Luego dio la vuelta al partido e hizo el ridículo, porque esta gente siempre hace el ridículo, pero bueno, es lo de siempre, esta gente pone su deposición en redes, luego los hechos no le dan la razón, pero ahí queda. Pero ya te he dicho, no he sido la única, porque Josep Rui, que sí que felicitó a Nadal, a la que tres separatistas se metieron con él, tiró para atrás. Es que no tienen, aun cuando quieren ser amables, no tienen remedio, son sectarios hasta la médula. Pero, Sergio, el odio de los separatistas hacia todo lo que huela a España ya es un tanto enfermizo. Vamos a ver, Rafa Nadal es mallorquín. Encima podrían decir que es de sus países catalanes estas zonas imaginarias que se inventan. Y lo hace con la bandera española, con todo el orgullo del mundo. Es que ni tan siquiera son capaces de aplaudir a un gran deportista, simplemente porque está orgulloso de ser español tienen que odiarle. Es que es eso, tú lo has dicho. Ellos mismo venden el rollo de los países catalanes. Ellos consideran a Mallorca, a las Baleares, como países catalanes. Tenemos en las Baleares un gobierno pancatalanista con partidos separatistas en el gobierno. Por lo tanto, podrían vender la moto que, bueno, Nadal es un españolazo, pero mirad cómo en los países catalanes salen grandes deportistas. Ni aún así. Es que les ciega tanto el odio a España que son capaces de negar la evidencia que es que Rafa Nadal es el tenista masculino mejor de todos los tiempos y que ayer consiguió una gesta histórica que es que abrió noticias en la BBC, en la República, en Corría y en la Sera, en toda la prensa mundial, en la CNN. Y por lo tanto, en vez de aceptar lo que hay, decir, mira, pues oye, hoy mismo yo compro la prensa separatista. Y reconozco que los dos diarios de papel, el Ara y el Punawoy, han sido elegantes. Han puesto su portada a lo de Nadal y a lo mejor a partir de mañana los columnistas empezarán a darle. Pero bueno, han cortado las formas, pero los que están en redes es que no tienen remedio. Y yo estoy deseando llegar al comentario de la Ráula del sábado en TV3 o durante la semana que seguro que os darán alguna puya. Porque es que la verdad es que el separatismo es lo que tiene esa cosa de que le sabe muy mal cuando España gana. No puede con ello. Desde que España ganó el Mundial y se llenó toda Barcelona y toda Cataluña de banderas españolas o cuando en el 92, en los Juegos Olímpicos, el Camp Nou había 100.000 banderas españolas, esos espectáculos no los soportan. No soportan a catalanes con la bandera de España en Cataluña. Por lo cierto, chavales, el 25 de marzo en Cornella del Prat, España-Albania, vamos a meter 40.000 banderas españolas en Cornella, que es Cataluña. Y no les va a gustar y bien que nos gustará que nos guste. Claro que sí, pero vamos a ver, Sergio. Estos no se dan cuenta. Rafa Nadal hoy es portada de todos los periódicos del mundo, hasta del Financial Times. ¿No se dan cuenta, estos reduccionistas del separatismo, que con esta actitud no hacen más que empequeñecerse, ahogarse en su propia iniquidad y pequeñez? Sí, sí, en su propia bilis. Es que les puede el rencor. El problema que tienen es que les puede el rencor. Es que, a ver, si son gente que un 25% de enseñanza en castellano, un 25%, que es casi miseria, es para ellos casi un causas velis, un causas velis, está en contra, está dispuesto a saltarse a la calle. Tú imagínate reconocer la victoria de un campeón mundial, que se siente español, y es español, y lleva la bandera de España por todo el mundo. Es que simplemente va en contra de su ser. Lo lógico sería, a menos callarse, a menos callarse. No, no, pero no pueden. Tienen que mostrar su rencor. Y sabes que te digo, mejor que se muestre. Mejor que se vea lo que son, y mejor que se vea como piensan. Que hay gente que puede estar engañada, y piensa que esa gente es razonable, y son gente que se puede hacer agendas en el reencuentro con ellos. No, no, no se puede hacer con los radicales, con la gente que odia, con la gente que tiene el rencor por bandera. No se puede pactar. Bueno, dejemos que esos separatistas se ahoguen en su propia insignificancia, y nosotros, aupa Rafa, adelante Rafa, por supuesto. Por cierto, Sergio, ¿qué hay de eso que el Parlamento Europeo va a investigar las injerencias rusas en todo el tema este del procés, del separatismo? Pues bien, hecho que hacen. Esto es una iniciativa que está ahí el diputado del PP, Javier Zarzalejos, también Maite Pagaza, y es que es clarísimo que la ha sabido. Todos recordamos durante la época más dura del procés, en los días cercanos al 1 de octubre, como de repente las redes sociales, bots que venían de Rusia, se llenaban de mensajes a favor del separatismo. Todos hemos visto estas conexiones extrañas, entre algunos por hombres del entorno de Puigdemont, y personajes ligados con el gobierno ruso. Pero hay mucho que investigar, hay mucho que aclarar, y viene hacia el Parlamento Europeo de intentar saberlo, porque es que realmente lo que no puede ser es que España se ha desestabilizado por la potencia extranjera, aprovechando cuatro fanáticos, que en este caso son separatistas catalanes, pero mañana podrían ser separatistas vascos o gallegos. O sea, hay que intentar que esto vuelva a pasar, hay que evitarlo por todos los medios, y por lo tanto, que se investigue, y que si hay responsabilidades, que se paguen. Sergio Fidalgo, director del catalán.es, oye, que viva Rafa Nadal. ¡Viva! Y que muchas gracias por acompañarnos, como siempre, en los Intocables. Un saludo. Un saludo, John Roland Garros, el 22. Ahí lo veremos. Ahí lo veremos, claro que sí. Bueno, don Fernando, empiece por donde quiere. Si quiere empezar aplaudiendo a Rafa Nadal, aquí lo entenderemos, porque estamos rendidos a sus pies. Claro que sí, por supuesto. Es que es un grande, ¿no? Como tú, grande. Claro, es el más grande, Rafa Nadal, sin duda. El más grande.